...de mis hermosas... ...de mis hermosas... ...de tu mesa en el suelo... ...de pobre y rico... ...de mis hermosas... ...de tu mesa en el suelo... ...de mis hermosas... ...ese que tu bile... ...de tus oramas... ...de mis hermosas noACK... ...de mis hermosas... ...de mis hermosas... ...de mis hermosas... ...y ijeje deanco de tu mesa en el suelo... Gracias.